Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverme atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría con beso las penas que me daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Y voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? 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 Las noches aquellas que mis brazos confitaban Sueños, sueños, el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños, sueños, el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños, sueños, el tiempo no vuelve ¡Suscríbete al canal!